Lo que le pasó a este hombre durante el año 74 porque ya llevaba tres temporadas en el Fútbol Club Barcelona y junto con Cruyff pues habían arrasado en la Liga 73-74, sobre todo con ese 5-0 en el Bernabéu y Holanda que tuvo otro hombre como entrenador durante las eliminatorias pero tan solo seis semanas antes del torneo El remate ha sido de Nesklaas, atención a Rosenbrink